Hola, muy buenas noches y qué gusto saludarlos nuevamente en las noticias del entretenimiento. Hoy arrancamos nuestra información con una nota bastante interesante y es que aquí en exclusiva tenemos para todos ustedes nuestros televidentes, esa entrevista con Jorge Jerez, yo me llamo Martín Elías. Jorge Jerez, un humilde y entregado hombre a quien la vida le dio un giro de éxito, él es yo me llamo Martín Elías, quien desde niño tuvo su amor y pasión por la música al ser de una dinastía donde este arte es su gran pasión. A la gente vive murmurando, pero cuando llega el momento de vernos, ve si recorre su piel de arriba o abajo. Bueno, desde un principio pues mi papá me llevó a las tarimas desde pequeño, esto viene de la vida artística, soy primo de César Castro Jerez, fundador de los Coronelos Majahual con Alfredo Gutiérrez y toda esa gente en la época de antes, muchos años. Y bueno, sí, pues todo para nada, hay un secreto que a mí, pues fanático de Dios me es día, sale Martín, nos cautiva con su música, de ahí nace y pues todo el amor de uno de la música, encantarme la música de Martín, comencé a cantarla, la gente me dice, oye, pero tú cantas con Martín Elías. Inclusive mi compadre Edwin Loón aquí en Ocaña me dijo, no, pero es que yo te contrato, pero si viene como yo me llamo Martín Elías. Le dije, pero es que yo no soy Martín Elías. Le dije, no, pero es que yo te voy a pagar para que cantes con Martín Elías. Le dije, bueno, si la vaina es así, la vaina está un poco apretada, pues hagámosle. Y canté todas las canciones de Martín y la gente le gustó y de ahí de una vez comenzó lo que fue yo me llamo Martín Elías hasta la llegada del programa de gracia de Dios. Un sinnúmero de recuerdos tiene Jorge Jerez de su infancia, donde su padre fue quien lo motivó y enseñó a que desarrollara sus habilidades para la música. A los 15 años mi papá me dio la oportunidad de grabar el primer tema de los estudios de Omar Jerez en Valledupar. Se llama Te amo, te amo. Hace rato, entonces salí todo así, como que no sabía si coger para el lado de Farijortí, para el lado de Diomedes, para el lado de... Sí, porque uno mientras tanto, mientras que no arranca y se encarriba bien, pues siempre está como que la desafinación, la cuestión. Pero gracias a Dios, como te dije, desde pequeño mi papá siempre me metió que el camino era la música y hoy en día lo doy gracias a Dios por todo lo que está pasando en mi vida artística. En el transcurrir de su vida llega una oportunidad única que le permitió dar un paso gigante para ser reconocido en el mundo musical. Jorge ve en Yo me llamo la opción de salir y dejar la venta ambulante que durante muchos años le regaló el sustento diario para su familia y esa humildad y sencillez. Bueno, sí, la verdad pues hay un antes y hay un después. El Jorge, vendedor ambulante de la calle, de la historia triste, como dicen por ahí, porque ajá, la vida no es fácil para nosotros los colombianos, dividir el rebusque de los 20, los 30 mil pesitos, a los Jorge Eresco hoy en día está haciendo ya una serie de conciertos a nivel nacional donde ya de pronto la cuentecita va subiendo y la casita se ve ya más cerquita de comprarla. Gracias a Dios, pero con mucho humildad ante todo para todos mis seguidores y con mucho respeto a esos seguidores del Gran Martín Elías. En medio de su trayectoria musical lleva en alto las canciones del Gran Martín Elías, quien en la vida le dio su aval y permitió que cada día sean más las presentaciones que tiene a pesar de en oportunidad de ser criticado. Hay que dejar claro, como Martín Elías muchos me critican en redes sociales, tú sabes que uno es monedita de oro para caerle bien y yo a esa persona pues les digo simplemente un mensaje que no es mi culpa, el destino es así, Dios me dio el talento, Martín me dio el apoyo en vida y pues ahora lo que estoy haciendo es lo que me dijo Martín, sal y deja cantar y eso es lo que estoy haciendo yo, ridiéndole tributo a él. Y bueno, no es fácil tú cantar una canción de Martín Elías porque los tonos de Martín siempre son arriba, las canciones de Martín Elías siguen mucho, inclusive el cantante con más proyección que había en el mundo vallenato de la última generación era el Gran Martín Elías, entonces no es fácil, pero ahí vamos con responsabilidad cantando esas bellas canciones y tratando siempre de hacerlo bien para que él nunca en el cielo se vaya a sentir desfrazado, sino que diga por lo menos lo apoyé y él ahora está llevando mi música hasta esos rincones de Colombia, donde de pronto pues con mucho respeto los hermanos y otras personas le rinden un homenaje pero nadie dice yo me llamo Martín Elías, es que vamos a hacer el homenaje a Martín, sino que todo el mundo aprovecharon el cuartico de obra de La Muerte de Martín, yo no, yo me quedaba ahí siempre recordando esa bonita canción de Martín Elías. Son muchas las proyecciones que tiene Yo me llamo Martín Elías en su recorrido musical. El otro año vamos a hacer un CD con el favor de Dios, espero contar con el apoyo de todos los martinistas, el apoyo de mis seguidores también, me pueden seguir en las redes sociales como arroba Yo me llamo Martín Elías y bueno, grabamos un CD con todo, pero eso sí de ahora les digo, viene al mejor estilo del Gran Martín Elías, viene con ese viaje, con ese sabor, pero como Jorge Jerez, obvio, no voy a salir como mi mejor, sino como Jorge Jerez. Sin embargo, el tributo a Martín Elías siempre será eterno. Muchos son los seguidores del Gran Martín Elías, quien hoy en día respaldan a Jorge, puesto que ven en él ese ser humilde como aquel que la vida un día se llevó. Por ello, Yo me llamo Martín Elías, le envía un gran mensaje a los socañeros amantes de la música a que nunca dejen de soñar ni se rindan. Te lo dice la persona que le doy ese consejo a toda la juventud, yo en un tiempo creí que era un fracasado, en un tiempo me sentí tan decepcionado. Que dije, no sirvo para esto, no doy más. O sea, ¿por qué? Porque yo grabé cuatro CDs y ninguno pegó. Pero fíjate que mi esposa me cogió y me encargeló y me decía, no, va a venir acá. Dios me dio el entendimiento, no es el tiempo mío, es el tiempo de Él. Y bueno, pues, llegué a Caracol, se dieron las cosas. Ahora que ya estoy montado, como dicen por ahí, en ese privilegio de ser reconocido y de gracia a Dios está gozando de satisfacción de buenos contratos. Puedo dar por testimonio de que soñar vale la pena y que nunca puedes dejar los sueños tirados. Nunca, o sea, nunca se te olvide, los sueños se pueden hacer realidad. Soñar no es que está nada. Simplemente ponle corazón, ponle ánimo. A toda esa juventud, mira, no te pierdas por ahí que mamando gallos y que fumando vainas y que no, no soga nada. Para ser artista no necesitas ni emborracharte, ni volverte loco. Y consumir artista necesitas calidad, necesitas pulimiento, practica, ensaya. Entonces mi gente ocañera, que sé que aquí hay mucho talento, ¿sí? Los invito a estudiar eso, a coger en serio la profesión, ¿sí? Hace cosas interesantes, hagan cosas que nadie ha hecho, ¿sí? Sencillo. Fíjate que yo estoy haciendo la de Martín en el tributo, pero Nadín había salido con el cuento de Salía y a representar a Martín Elías, mientras que hay miles de Dios me decía, miles de Rafa Lorozco. El único yo había dado Martín en el... Y gracias a Dios, que él también me dio su aval en vida. Y gracias a todo el pueblo colombiano, gracias a toda mi gente del Catatumbo. Los quiero mucho. Y yo siento que volví a nacer, desde el momento en que te conocí, mi reina linda. Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué, desde ese día. No me quedé espacio para nadie, soy solo tuyo. Menos mal que tuve suerte y pude conquistarte. Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo. Porque de otra no hubiese podido enamorarme. Ay, deseo que este amor bello perdure todo el tiempo. Que jamás se borre lo que siento. Y pienses en mí en todo momento. Mauricio Claro, un acordeonero de la playa de Belén es su compañero de fórmula y aquí está para todos ustedes ese personaje que pues va camino al éxito. Este gran artista lleva consigo un talento de nuestra provincia. Jorge Jerez tiene como compañero de fórmula a Mauricio Claro, acordeonero de la playa de Belén, que desde niño se ha inclinado por ese arte y enamorado locamente de su acordeón. Desde que tengo recuerdos, desde que tengo memoria, pues prácticamente de los ocho años, porque casi uno, yo particularmente nací escuchando música de Rafael Orozco, del Binomio con Giancarlo, que con Jorgito Celedón, que con Junior Santiago. Y ya prácticamente como ya estaba terminando el bachillerato, se me dio por, empecé a ver videos, que videos de vallenato, pero nada más me inclina era por ver los gestos que hacía el acordeonero, que cómo hacía esto y se me fue desarrollando más por el gusto y el gusto y el gusto. Y ya, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de aprender y de mis inicios fui aquí con un profesor en Ocaña y duré dos años prácticamente y ya terminé mi bachillerato y se me dio la oportunidad de estudiar en la Academia de Andrés el Turco Gil en Vallupá. Estudié tres años y ya y terminé, pues no digamos que este, el camino de aprender acordeón no es que estudiar tres años, esto es de estudiar todos los días, de ensayar, 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 porque más o menos unos dicen que esto es fácil tocar, no esto no es fácil, este instrumento no cualquiera tiene, no cualquiera es de cogerlo y nada, porque esto es de dedicación, es de esfuerzo y más que todo de sacrificio también. El acordeón se convirtió en su mejor amigo y en ese instrumento que lo motiva y enamora cada día más. Pues más que todo, como te dije, más en mí siempre que había unos músicos o que llegaban agrupaciones así que barranda o siempre, yo siempre, no más siempre me enfocaba a mirar el acordeonero, los gestos que hacía el acordeonero, qué pases hacía, qué no hacía, siempre me enfoqué fue por el gusto de tocar acordeón. Con el acordeón de uno de sus amigos aprendió a entonar las notas de este gran instrumento musical. El primer acordeón que toqué fue de un amigo, incluso un amigo mío que es también de la playa, él fue el primero que me enseñó unas cositas. ¿El maestro? El maestro mío prácticamente puede ser, se puede decir que fue él. Incluso con el acordeón con el que aprendí a tocar fue con la de él. ¿Hace cuántos años? Ya tengo, aproximadamente hoy para nueve años estar tocando acordeón. Bueno mi amor, esta canción es con el alma para ti, mi reina linda. La vida le ha regalado en esta oportunidad acompañar en este camino a Jorge. Yo me llamo Martín Elías, con el cual espera grandes cosas para su vida musical. Me ha dado la oportunidad de acompañar a Jorge, como te he dicho, Jorge es una persona muy especial, tiene una nobleza muy grande. O sea, nos ha dado la oportunidad de ir por varias partes. Incluso, como tú dices, hagamos el papel de Martín Elías, yo hago el papel de Rolando Ochoa, como se dice prácticamente. ¿Quién de Rolando Ochoa tiene barba? Tengo barba incluso, prácticamente. ¿Será que se llama o no se llama? Hay que llevarlo donde Amparo Orizal, a ver qué dice. Sí. No, pero toca bien, toca bien. Se dio la oportunidad de acompañar a Jorge y de ahí vamos, haciéndolo con físico, con sacrificio y con dedicación. Seguir día a día creciendo más, aprendiendo más, ser buena persona, no creerse, porque más de uno dirá que en este mundo, ay, que vos sos un creído, que yo no sé qué. Pero hay que saber dar y saber recibir consejos de otros que saben más que uno, porque hay personas que saben más que uno. Talento de la provincia que augura éxito en el ámbito musical y que nos representará muy bien con el gran Yo me llamo Martín Elías. Los Camorales se encuentran de moda en esta oportunidad con ese nuevo sencillo, El Fulano, esa canción que está pegando en todos los rincones de nuestro país y que aquí tenemos para todos ustedes ese video que lanzaron el día anterior. Los Camorales han sido tendencia en los últimos días, puesto que al éxito de la novela realizada por el canal Caracol, donde le hacían homenaje a ese gran personaje como lo fue Caled Morales, estos hermanos han hecho el lanzamiento oficial de la canción El Fulano y aquí en el canal comunitario TV San Jorge también estuvieron de promoción, pero en el día de ayer, 20 de septiembre, hicieron el lanzamiento oficial del video de esta nueva canción, que está sonando en todos los rincones del país y aquí en las noticias del entretenimiento, por supuesto les tenemos todos a ustedes este video musical del Fulano. El Fulano no se sabe el repertorio mío, por eso locamente hoy estás deseándome, no sabe nada, él no sabe hacerte así, que sí, que sí, que sí, que sí. Un fulano te lleva de la mano a todas partes, pero se dice que me necesitas más que al aire, ¿por qué será? Porque ese fulano no te sabe hacer así, así, que sí, que sí, que sí, que sí, ese fulano no se sabe el repertorio mío, por eso locamente hoy estás deseándome, no sabe nada, él no sabe hacerte así, que sí, que sí, que sí, que sí, tus amiguitas comentan que en dentro lloras, mi amor, que han dicho que mis caricias no tienen comparación, lo que aprendiste conmigo quieres hacerlo con él, pero lo mío es mío y solo yo lo sé hacer. Y ese manual no lo vende, no entiendas, solo yo lo sé hacer, en la academia no lo enseña, solo yo, 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 solo yo, 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 yo lo sé hacer. Ay, porque ese fulano no te sabe hacer así, así, ay, ay, ese fulano no te sabe el repertorio mío, por eso locamente hoy estás deseándome, no sabe nada, él no sabe hacerte así. Así, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, ese fulano no te sabe el repertorio mío, por eso locamente hoy estás deseándome, no sabe nada, él no sabe hacerte así, que sí, que sí, que sí, que sí, Y luego de este éxito como lo es el fulano, pues pasamos a nuestros recomendados de cine, para que todos ustedes, nuestros televidentes tengan un excelente plan para realizar el próximo fin de semana. Hola amigos de Entretenimiento, ¿cómo han estado? Bienvenidos a nuestros recomendados de cine para este fin de semana. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Excelente, esperamos que todos también estén pasando un divertido fin de semana. Les traemos unos recomendados especiales. Bueno Laura, pues te cuento que traemos dos recomendados súper especiales. En primer lugar tenemos una película muy buena de acción que se llama Baby Driver o El Aprendiz del Crimen. Sí, ese es el título que se le dio para Latinoamérica. También tenemos un recomendado especial que sabemos que todo el mundo estaba esperando, Transformer 5, El Último Caballero. Una de las más grandiosas. Durante mil años la mantuvimos oculta para proteger a la tierra de lo que estaba destinado a llegar. Optimus Prime, destruiste tu hogar. ¿Quieres redimirte? Mi creadora, eso quiero. Bueno, pues la última película de esta gran saga dirigida también por Michael Bay y una de las más costosas porque esta salió alrededor de los 280 millones. Pues como ya todos saben cargada de escenas de acción, de muchas explosiones, de esos efectos visuales a los que nos tienen acostumbrados y pues esperamos que sea una de las que disfruten. Sí, sabemos que sí, además que cuenta con un amplio reparto, entre ellos se integra esa franquicia Anthony Hopkins. Entonces el reparto bastante bueno, incluso logramos ver actores que ya habían salido en las sagas anteriores, que no habían vuelto a retomar pero que los vemos que de nuevo tienen su aparición aquí. Recordarles también que estas películas se encuentran disponibles en la sala de Ocaña Cine Club. Tenemos un buen fin de semana, vamos a incorporar los piratas del Caribe también. Sí, entonces estén atentos a los horarios de estas funciones. Amigos, pues nuestros recomendados especiales para que disfruten de un fin de semana muy agradable en sus casas, estas dos películas bastante buenas. Si lo que desean es salir, pues los esperamos aquí en las instalaciones de Ocaña Cine Club. Bueno, por su parte también la película Baby Driver es una película del director Edgar Wright. Incluye también pues como otras películas que afiliamos aquí a estos recomendados un gran reparto que incluye a Jamie Foxx, Caine Spacey. Es el protagonista de Bajo la misma estrella que yo sé que mucha gente la ha visto, entonces lo pueden disfrutar en esta película, una película cargada de acción, de persecución de autos y de robos. Con una banda sonora espectacular sobre todo y yo diría que una de mis películas preferidas para este año. Bueno, esperamos realmente que disfruten esta y otras películas y recuerden... Que tu único vicio sean las películas, que tengan un excelente fin de semana. Y con este súper recomendado de cine con Óscar y Laura llegamos al final de las noticias del entretenimiento. Les deseamos una excelente noche y a continuación todos los titulares de aquellos hechos que fueron noticia en el transcurso del día de hoy. Nos vemos mañana, chao, chao. ¡Gracias!